Cuando vayamos a la playa, construiré un gran castillo de arena. ¡Yo también! ¡No puedo esperar para salir a jugar! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Está lloviendo! ¿Listo para salir? ¡Oh! Vaya, está lloviendo. No podemos salir cuando está lloviendo. ¿Por qué no? Porque toda esta lluvia te podría enfermar. Y la arena está húmeda. ¿No puedo ir a jugar a la playa? ¡Ah! ¡Eso me hace enojar tanto! ¡Aaah! ¡Yo también estoy enojado! ¡Realmente enojado! Yo también. ¡Ah! Está bien enojarse. ¡Aaah! ¿Qué podemos hacer ahora? ¡Estoy muy enojado! Bueno, primero tenemos que calmarnos para que podamos pensar qué hacer. Si enojado estás y quieres gritar. Respira profundo y cuenta hasta cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora tú. ¿Lo harías conmigo? ¡Muy bien! Si enojado estás y quieres gritar. Respira profundo y cuentas hasta cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Es un día muy bello en la vecindad con todos mis vecinos. Quisiera ser, podría ser, serías mi vecino. ¡Hola, señor búho! ¡Hola, X el búho! ¡Fantabulosa mañana, tigres! ¿Cómo se encuentran hoy? ¡Muy bien! ¡Hola, amigos! ¡Hola, tigre! ¡Ju-ju! ¡Hola, Daniel! ¡Hola, vecino! ¡Ju-ju! ¡Hola!